Desde el primer día que te vi Yo no podía creer que esto me sucedía a mí El impacto de tu belleza fue la que me cautivó Su sonrisa de ángel fue la que a mí me motivó Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Nos vemos a lo lento, bien tierno Despacio, hasta el espacio En el oído tan locos y tan bien rica La forma de mi bola que te exige No sabes cómo me pongo cuando yo me acerco tu cuerpo Se alina en todo el planeta y llena el cielo que hace una explosión Eres pura seducción, droga pa' mi corazón Baby No, 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 no Así, así Como mi mano te toca Darte muchos besitos en la boca Tu sexualidad es la que a mí me provoca My baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un cuarto lleno de rosas Una pasión que nos sofoca No soy tu papacito, tú eres mi mamacita Siempre que nos vemos, vuelvo, no se paraliza Te ponen nerviosa, se te nota la sonrisa Donde como fuego siempre queda la ceniza Desde el primer día que te vi Yo no podía creer que esto no sucedía a mí El impacto de tu belleza fue la que me cautivó Su sonrisa de ángel fue la que a mí me motivó Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, así, así Como mi mano te toca Darte muchos besitos en la boca Tu sexualidad es la que a mí me provoca My baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un cuarto lleno de rosas La pasión que nos ofoca No quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Su feo de mal de amores Tranquilo no la ore No tiene corazón Le dicen los doctores Aléjica, peluche, chocolate y flores Resiste que en el chule Y quien la controle Vive relax Su vida es así Su vida es así No es compatible con el iPhone Y el Galaxy Invirtió en su narga Y me pidió hacernos socio Como si tenerla fuera un tipo de negocio Le llamo en la 4 de julio Explota en experiencia Todos los fines de semana Celebra su independencia Te duerme en su anestesia Y te opera con violencia Voy a darle sin clemencia Está en estado de emergencia Quiere exceso, se lo daré Del amor nunca te hablaré De la maxi, pa' de botella Y pa' de mirata que tiene el ser Las velitas en la mujer La juzgarte la pasaré Que le manda nombre De la malicia en una mujer Se quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Y me de nosotros, mami, química Tú tienes la sustancia Llega donde sea Y le sobra la elegancia Como tiene lo de ella Viaja, no hay circunstancia Te compraba pa' Cali Después cruza pa' Francia Dice que se queda Cambio pa' la Porsche Pasapuerte no le cabe porche Dice que cuida su piel Que solo sale en la noche Tiene estilo caro Y un hermoso cuerpo Que me mantiene en amor La debilidad de todo hombre Y llama la atención Ella lo sabe No creen en el amor Su corazón se arrolla Ella no encuentra la llave La debilidad de todo hombre Y llama la atención Ella lo sabe No creen en el amor Su corazón se arrolla Ella no encuentra la llave Quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla ¿Esta sabe? El negrito con claro Dímelo, güey Osuna 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 Y una princesa como tú, merece algo mejor que yo, pero si lo hacemos bien, y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos, si tú y yo lo hacemos bien, y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos, solo hay que hacerlo bien. No piensen que ya juntos no estamos, pero en la noche nos devoramos. No piensen que ya no nos buscamos, que en la noche nos escapamos. Ella conoce el truco. Llego de noche con la capa, tú por la ventana te escapas, ella me da un beso y en su trampa me atrapa. La reina de mi vida, yo soy su big papa, se me atrapa y si mi la pasión se destapa. Cuando se monta en el carro, yo prendo un cigarro, mi mami goza conmigo, con ella fuego no amarro. Nos calentamos y la camisa le desgarro, le beso el cuerpo y de saliva le embarro. Mi bebecita, a vacilar mi vida, sin que se entere su padre, con ella tengo una cita. Cuando se quita, tremenda dinamita, no se lo digas a nadie pa' que se repita. Si lo hacemos bien y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos. Si tú y yo lo hacemos bien y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos. Solo hay que hacerlo bien. Que piensen que ya juntos no estamos, pero en la noche nos devoramos. Que piensen que ya no nos buscamos, que en la noche nos escapamos. Que ya sabe el código o el cuerpo exótico, estoy enfermo de amor y tú eres antibiótico. Estar con mi mami en la cama es algo biónico, mi relación con mi beba es algo ilógico. Pero nos queremos y lo entendemos, nadie lo quiere pero estamos conscientes que podemos. La busco y nos perdemos, abrimos una botella y nos entretenemos. Tú la siéntate y hacemos. Hola mi amor, tenía que contarte, tu padre me llamó, me dijo que de todo se enteró. Me dijo que no, que ya no puedo verte, que una princesa como tú merece algo mejor que yo. Pero si lo hacemos bien y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos. Si tú y yo lo hacemos bien y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos. Solo hay que hacerlo bien. Y piensen que ya juntos no estamos, pero en la noche nos devoramos. Y piensen que ya no nos buscamos y en la noche nos escapamos. Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora. Sin tocarla me acalora, la vio bailando, la dejo sola, sola. Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora. Baby tú tienes algo, algo muy diferente, déjame conocerte a fondo más íntimamente. Porque es que cuando tú desnueves, sexy mami, me provocas y me entras más ganas a mí. De jalarte por el cuero y besarte por el cuello. Y no tengas miedo, quítate la ropa, si lo pasó por vaso y pésame en la boca. Vamos a disfrutar de este momento. Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí, déjame sentir todo tu cuerpo. Porque nadie nos está viendo aquí, porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí, déjame sentir todo tu cuerpo. Oh, no. Nada, 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 eh. 10 Na, 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 oh, na, 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 eh. Na, 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 eh. Mi Nora, sin tocarla me acalora, la vio bailando, la dejo sola, sola. Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora. Sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Na 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 eh, na 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 oh, na 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 eh Na 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 eh Cerquita de mi, tan sola baby Vamos a pasar como se debe Y cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede No la dejo sola Las horas me roba y la dejo Ya veo en sus ojos el deseo No se va a arruinar el momento Y es que me mata pensarte Ignoré tu rato y luego buscarte Quiero amanecerme esa hoja Ella no sabes como que no te espera Cerquita de mi, tan sola baby Vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede Ignora Sin tocarla me calora La veo bailando la veo bailando la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué estás sola? ¿Por qué estás sola? ¿Por qué estás sola? Suena el pasado y déjame ser el que te enamora El que te enamora Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué estás sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué estás sola, sola Estás sola, sola Solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora Y en ti ya no sé más Soy tuyo, hazte en mí lo que tú quieras Tengo los sentimientos en tu edad Casi de tal hora de esperar Que por fin estás soltera Le pido una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego el amigo, you can't be gone, love Resuelto el freno Le pido una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego el amigo, you can't be gone, love Resuelto el freno Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas, yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Y por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola Porque tan sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola, hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal, yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime que es eso y yo el que ves a tu lado Que cuando estoy cerca olvidas el pasado Y yo no puedo ver, dime que vas a hacer Yo te quiero tener Y le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego el amigo, you can't be on the path Le suelto el freno Y le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego el amigo, you can't be on the path Le suelto el freno Y cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te quiere como te puedo ver Como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaría al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu solo en ese amanecer Y por fin te encontré Yo por fin te encontré Que por fin te encontré Y sebra sin la seres que me he chilado Yo por fin te encontré Y por fin te encontré Que por fin te encontré Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a ver? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a ver? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumpiamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te llena Tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena La super guerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos Hicieron estragos en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza No pasa nada no pasa nada con apoyo a tu debilidad No pasa nada con apoyo a tu debilidad Y tú mami Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Que ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos Hicieron estragos en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dice que los tragos Hicieron estragos en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las potencias que nos tomamos Las locuras que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Dice que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dice que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Si no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos La potencia que nos tomamos La locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es real, loba No dejes que muera Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es real, loba No dejes que muera Me tienes haciendo cosas que jamás había hecho Detrás de ti buscándote Al igual que yo también tienes derecho Ponte de paz, you are my baby girl Esto es real, loba, esto dura para siempre Para siempre Para siempre Sigo esperando por ti Aunque venga un mar de gente ¿Dónde estará? La que un día se fue y no regresa La que todos los días está en mi cabeza La que me aloca cuando me besa Y a mi princesa ¿Dónde estará? Tú sí la ves, dile que la ando buscando Que encontró el viento me tiene navegando Y es que en nombre de ella otra estoy mencionando Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es real, loba No dejes que muera Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba No dejes que muera este amor ni que desaparezca Solamente quédate conmigo un par de horas extra Para ver en la casa Ven tus besos y tu caricia Inicia Si quieres compramos la franquicia Delicia En ti no paro de pensar De la última vez en que te besé Después de eso te busqué Pero nunca te encontré ¿Dónde estará? La que un día se fue y no regresa La que todos los días está en mi cabeza La que me aloca cuando me besa Y a mi princesa ¿Dónde estará? Tú si la ves dile que la ando buscando Que en contra el viento me tiene navegando Y que en nombre de ella otra estoy mencionando Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es real, loba No dejes que muera Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es real, loba No dejes que muera No dejes que muera No dejes que muera No, 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 este hijo de Alfonso No llores por humo, si te dejas sola yo te robo Te llevo un lugar escondido, donde podremos estar solos Solo, solo, solo La, 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 la No llores muñeca y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Mami no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay demás Es bobo, lo sé, me imaginé Mi mente pensando cuando la podré tener a usted Él es un veo, veo, yo solo veo, veo Como te pierdes en deseo Deja que el sol te desperte en mi cama Que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami Deja que el sol te desperte en mi cama Que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami La, 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 la No llores, muñeca Y vamos por la discoteca, mami La, 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 la Mami no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay demás Bailando, así que quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay demás Bailando, así que quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay demás No llores por un voz Si te vengas sola yo te robó Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un voz Si te vengas sola yo te robó Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solo, 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 solo La, 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 la No llores, muñeca Y vamos por la discoteca, mami La, 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 la Mami no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay demás Ay, ¿qué más quisieras? Que poder ocultar Que por mí tú pasas noches en tela Magdalena Ay, ¿qué más quisieras tú? Que poder encontrar otro loco como yo que te quiera Magdalena Creaste un mundo de mentiras Tu corazón no olvida Todo el mundo sabe que esa sonrisa es fingida No puedes ponerle un filtro a la tristeza No puedes negar que aún sigo en tu cabeza Siempre buscando like, like, like Pero yo te digo bye, bye, bye Yo ya ni te stalkeo porque nada te creo Ni tu alegría virtual ni tus te quiero es por direct Siempre buscando like, like, like Pero yo te digo bye, bye, bye Yo ya ni te stalkeo porque nada te creo Ni tu alegría virtual ni tus te quiero es por direct Ay, ¿qué más quisieras? Que poder ocultar Que por mí tú pasas noches en tela Magdalena Ay, ¿qué más quisieras? Que poder encontrar otro loco como yo que te quiera Magdalena Pero en cambio yo si digo la verdad vivo la real Y no me va a importar tener que llorar de ocho noches más Y en cambio tú, subiendo la foto Buscando ocultar ese corazón roto Y no has podido No, por mucho has te han sufrido No, ya no son conmigo No, no te han encendido Sé que triste estás Ay, ¿qué más quisieras? Que poder ocultar Que por mí tú pasas noches en tela Magdalena Ay, ¿qué más quisieras? Ay, ¿qué más quisieras tú? Que poder encontrar otro loco como yo que te quiera Magdalena Magdalena Gaby Music Play a parking Robby Watts DJ Pex Gaby Music Gaby Music Gaby Music En cambio tú, subiendo la foto Buscando ocultar ese corazón roto Y no has podido No, por mucho has te han sufrido No, ya no son conmigo No, no tienen sentido Sé que triste estás Má, ahí a mí me lo confirma Gente de zona Puesto Rico me lo regalo Racket Pony Dominicano ya repito Y el señor ya el de negro Y del caribe somos tuyos Ole Gaby Music Ma y a mí me lo confirma Y que me confirma Y el error con la bichuela Puesto Rico me lo regalo Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la piensa de los latinos Y son como la gozadera Miami me lo confirmó Y en el robo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Y siempre nos la gozadera Miami me lo confirmó Y en el robo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Marqueta, Colombia y Venezuela Vamos Guatemala La fiesta te espera Vamos Llaman Nicaragua El Salvador se cuela Yo canto desde Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y en el robo cabichuela Y en el robo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Y en el Caribe somos tuyos Y siempre nos la gozadera Miami me lo confirmó Y en el robo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito 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 Chiburra, justuoso de un lado de un beso ¿Lo dices? Yo te lo dije ¡Gente de sueño! Tú sabes que es lo mejor que suena vos Dime qué me da, tú estás mentira ¿Para qué me están llamando? Si no me hacía la verdad, tú estás loca ¿Qué te importa? Haciendo malo, creyendo poco tiempo y a veces asustra boca Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Tú me has robado el truco para enamorarte Dime qué me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara, yo por mi suspira Besarte el alma y no volveré a verte Dime qué me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, yo por mi suspira Si te engañan, no me olvidaré Mezclando en audio y video DJ Omar VX Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Eso que te pasa que no quieres Es amor Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Yo de ti Y yo de mí Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Soy tu huevo Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies La, la, la La, 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 la La, 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 la No llores, mujer Y vamos a Pedro unquote La, la, la La, la, la La, mi no me alaba ni más Te mueres de la calle, San Pedro Yo descubro, suerte a la casola y aterro Me llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Yo descubro, suerte a la casola y aterro Me llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solos, solos, solos Dame en vivo Sube, sube, sube el mic Que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera, baby Cheki 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 2 y 저희가 tóm. La zona destroza que dentro de otra cosa esto es pa´ta hip Attack se pone rabiosa Es tan peligrosa con la col laygrosa Se cae la casa cuando ella rompe la loza Terremoto, 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 dale duro Si tu marido Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby Porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Diversión extrema, la mejor de todo Bolivia Stop Dx Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dices Yo soy el que te provoca Y yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevarte a mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Y yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevarte a mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Y yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevarte a mí Pasarás una noche de locura